Oración al Espíritu Santo. Alabado, amado y adorado, sea Jesús en el sacramento del altar. Alabado, amado y adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Señor Dios, nuevamente estoy aquí ante tu presencia. Vengo a alabarte, a bendecirte, a darte gracias, porque todo este tiempo, todos estos días, San Juan, el evangelista, nos ha venido preparando para la ascensión del Señor y Él nos ha prometido que se irá, pero que nos enviará a su Espíritu Santo. Señor Jesús, danos esa capacidad de prepararnos, de estar listas, listos, para este momento de Pentecostés, para este momento de la llegada del Espíritu Santo. prepara nuestra vida, prepara nuestro corazón, prepara todo nuestro ser, que estemos dóciles a tus inspiraciones. Concédenos la gracia, Señor, que más necesitamos para el bien del mundo, para el bien de la humanidad. Señor, que cada uno nos preparemos para este Pentecostés y que cada uno recibamos al Espíritu del Señor, lleno de amor, lleno de ilusiones, lleno de gracias. Y que seas tú, Señor, que nos des tantas bendiciones, que nos des esas gracias para poder entender al Espíritu Santo, ese Espíritu que hervida, ese Espíritu que sople en cada una de nuestras vidas, ese Espíritu que nos llena de alegría, de entusiasmo. Señor, que siempre esa presencia tuya nos acompañe, acompañe a la humanidad, nos acompaña a nosotros como congregación, a cada una llene nuestro Espíritu de fe, de esperanza, para que de verdad seamos testimonios, seamos verdaderos testimonios de este Pentecostés. Que no sea solo un Pentecostés en el 2020-2023, sino que sea para siempre, para cada una, de nuestras vidas. Espíritu de verdad, danos el gusto por las cosas de Dios y el coraje de anunciarte siempre. Que seamos testimonio de esa presencia tuya. Espíritu de fidelidad, concédenos ser coherentes con las elecciones que hacemos y capaces de llevar el peso de la prueba en nombre del Señor Jesús. Espíritu de consolación, haznos sentir la dulce esperanza que infunde tu presencia, que infunde tu amor. Espíritu de la novedad, ábrenos a la novedad que tú cada día siembras en nuestra vida y haznos signos de novedad. Espíritu Santo, pedimos que visites cada hogar, cada familia, cada persona, cada joven, cada niño y que esa presencia tuya lo llene de fe, de esperanza, de paz y de amor. Entre en cada casa del mundo, en cada casa de familia e ilumina su mente, e ilumina su corazón. Concédenos también un corazón pacífico, un corazón amable, amante de la paz, un corazón que deseche todo odio, todo rencor, toda discordia, que hagamos de nuestro país, que hagamos de Colombia un país de paz, un país de amor, un país de perdón. Espíritu Santo, vuelve a armonizar nuestra mente, nuestra humanidad, para que podamos ser más hermanos, más humanos, más cristianos, que vivamos como seres creados por un Dios lleno de bondad, de misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen María, para que sea la Virgen, quien también, ella que estuvo ahí presente en el cenáculo, que también recibió el Espíritu, que acompañó a los apóstoles, también nos acompaña a nosotros, acompaña en la humanidad, y también nos dé esa docilidad, para recibir el Espíritu de su Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, santificanos. Amén.